En Ciudad Valles no cumple con los requisitos de un diseño de un mismo nivel. La mayoría están dañadas a consecuencias de raíces de árboles o maceteros que tapan la banqueta e incomodan el paso del peatón. El ingeniero civil Raimundo Martínez comentó, los peatones lo toman muy normal, se han acostumbrado a este problema porque hoy en día las baquetas sirven para todo menos para caminar. Afirmó que los transeúntes se enfrentan a un sin fin de problemáticas a la hora de caminar por las aceras, por varios motivos o están deterioradas, incompletas, con desniveles o con masas y sillas, porque ya convirtieron algunos tramos en negocios como infraestructura fija. Añadió que el comercio informal ha desaparecido a las banquetas de varias calles y avenidas, con mobiliario y hasta anafres con cacerolas que impiden el libre tránsito de los ciudadanos y lo más grave es para las personas se desplazan en sillas de ruedas que lo hacen por las calles con el riesgo de ser arrolladas. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.